bueno amigos qué pasó con el vídeo cracks una cosa importante está amigos acabo de editar el vídeo si lo acabo de editar y ha salido una información pero increíble que dije que hago lo subo en este vídeo o lo dejo para el vídeo siguiente pero bueno amigos no podía dejarlo para el vídeo siguiente porque tenemos la fecha amigos de cuando se va a actualizar el juego anime fighting y tenemos el boss de la dimensión 5 el posible los que amigos es brutal para empezar amigos la fecha de la visión es esta dice la televisión que incluye la temporada 2 del fighting paz se lanzará este fin de semana lo que significa que está la última semana para completar el resto de niveles de la temporada 1 como recordatorio todo lo que hayas desbloqueado en el fighting paz permanecerá en tu inventario hace cambios tenemos una semanita para completar todo el fighting paz porque el fin de semana amigos no sabemos si viernes sábado o domingo se va a actualizar aline fight en los que estamos muy contentos y aparte de esos amigos por eso amigos es que quería subir este vídeo porque digamos esta información no la voy a dejar pasar porque es increíble y ahora amigos el posible voz de la dimensión número 5 del siguiente fighting paz yo le explico le lo he preguntado a mí os en discor más que nada para el juego bueno acá tenemos amigos el voz posiblemente a ver quién lo conoce y quién no miren school reaper yo no lo conocía pero bueno buscando bueno vamos a ver este amigos es el voz de sábado si the sword art online school reaper acá lo estamos viendo mirror sj spam si es el modelador de anime fighting aparte amigos de que es the sword art online que todas las cambios toda la actualización va a ser the sword art online entonces posiblemente es más que obvio que va a ser el boss de la dimensión número 5 amigos en los comentarios póngame que le parece que sea este el boss si lo conocen miren acá estamos viendo una foto de el anime real acá amigos en la wiki estuve buscando amigos y ser school reaper era un jefe muy grande que se parecía a un cien pies esquelético con un cráneo alargado por cabeza y ojos rojos brillantes la mayoría de los huesos de la criatura incluidos los brazos las piernas y la caja tráxica funcionaban como guadañas amigos el que lo conoce sabe bien el boss que va a ser este y aparte habilidades el school reaper es el más letal de todos los jefes de labirint visto hasta ahora y se cobra fácilmente la vida de 14 jugadores antes de ser asesinado en la batalla amigos puede ser épico bastante difícil de matarlo a pesar de ser más débil que de farad 7 no sé quién es el club reaper aún infige grandes cantidades de daño incluso con ataques combinados cortos pudiendo matar a jugadores de alto nivel con un solo golpe ojo amigos con eso ojo con eso e incluso obligando a asuna a ayudar a quito a bloquear su lazo de la guadaña no podía esperar a subir esto hace cambios los dejo con el vídeo con el código los quiero mucho y no se pierdan toda la información de todo el vídeo pues increíble amigos los quiero los dejo con el vídeo Buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, amigos como están, bienvenidos a todos Antes que nada, no olviden dejar un like, suscribirse y activar la campanita para no perderse en un directo de ningún video Estamos amigos en Alien Fighting Simulator y hoy amigos les venimos a traer nueva información sobre la próxima actualización que los va a dejar impresionados Y aparte tenemos un nuevo código, por fin amigos traemos un nuevo código que amigos está pasando mucho tiempo entre código y código Pero no se preocupen amigos que cuando sale un código nosotros lo subimos al canal Ahora vamos a saludar a la gente que me está haciendo en las redes sociales Un saludo para Diego de Paula Rodney, úsalo para Edier, Dustin, Agus, Miriam, Edwin, Calcule, Megadon, úsalo para Iván, Juan, Simón y Frost 18 Patrick, Emerson, Matías, Shigari, Uchiha, Aaron, Masterfinn 2014 Cristian, Eifrost, McFly, Andrés, Me gusta, Naruto, Usoba, Wandex, Martín, Paque, Sebastián, Agus, David, Netu, Natu, Andrew, Usoba, Juan, Freezy Gamer, VG829, Patrick, Benjamín, Juan José, amigos un saludo a todos ellos Recuerden que seguirme en las redes sociales que lo tienen en la descripción y un lanzamiento a Discord que tienen 5 servidores VIP Uno para miembros, otro para los de nivel más 15 y otros 3 para todos Vamos a empezar amigos con las filtraciones Amigos vamos a hacerlo más cortos y para no hacerlo tan largo el tema de siempre lo mismo Bueno, empezamos amigos, lo que tenemos cracks en la parte de las filtraciones son estas Tenemos un templo amigos que todavía no sabemos para qué va a servir Pero bueno, lo primero amigos que tenemos es un templo que por lo que estuvimos nosotros viendo Puede ser menos que sea el templo de Om Pais, capital de las flores Pero bueno, al principio amigos tenemos esto Si alguno sabe alguna más información sobre esto de qué podría ser Lo pueda amigos compartir amigos en los comentarios Que en el próximo video lo vamos a estar filtrando Después amigos, Chichini ha compartido esto y decía Como estas chicos, solo digo hola para que sepas que todavía estamos trabajando en la próxima actualización Y renovación de Anime Fighting Simulator Habrá una temporada de paseo de batalla entre el estado actual y la relación por ciento Amigos, lo que está diciendo a cambios es que va a haber un Fighting Pass número 2 Si, ahora lo va a confirmar de Emilio, que ahora lo vamos a mostrar Pero bueno, va a haber un Fighting Pass amigos donde van a poner alguna serie de cosas En la actualización esta que se viene seguramente el fin de semana O el fin de semana que viene, no sabemos todavía la fecha Pero bueno, y después amigos va a ser la renovación Donde van a poder, van a cambiar totalmente Anime Fighting Va a estar pero brutal esa gran actualización que la estamos esperando Bueno, después amigos de este tweet que ha puesto Chichini Emilio, si, ha puesto Ha pasado un tiempo chicos, le hago saber a todos que pronto publicaré un adelanto de la temporada 2 Bueno, estuvo amigos publicando, Emilio estuvo publicando una serie de cosas Una serie de poderes que hemos filtrado nosotros en el canal Pero antes que eso amigos, ya ha filtrado amigos una información que ya lo habíamos hablado El tema de los Bijoux, pueden ser amigos de que tengamos Bijoux en el canal, si De que tengamos amigos Bijoux en el juego Todavía eso no está confirmado Pero bueno, miren, puede ser que tengamos el Bijoux de Kurama El de Matatabi, perdón El de Kurama y el de Chomei, si Estos amigos son los únicos 3 que se han filtrado sobre unas imágenes que han compartido en Twitter Uno de los creadores de Anime Fighting, si Entonces, por ahora amigos, no tenemos confirmación sobre esto Pero bueno, lo quería compartir con ustedes ya que lo hemos publicado en otros videos Luego amigos, hemos filtrado una nueva espada amigos que va a salir luego de la espada última Que tenemos que yo ya la he conseguido No, me falta amigos conseguirlo, perdón Me falta conseguirlo, que me falta muy poco Que la Sword of Nunoboco Ojalá amigos que la consiga antes de la actualización Porque si no, va a quedar como que no entrené Me falta un montón amigos, me falta un montón Pero bueno, puede ser amigos que lo consigamos pronto en la próxima Dentro de un par de días Pero bueno, se ha filtrado menos una nueva espada ¿Qué es esta? Amigos, Legitima es uno de los que hace las cosas Si las espadas y todas las cosas de Alien Fighting Simulator Y esta espada amigos es de Alice de Sword Art Online Amigos, miren, acá amigos está Alice, si Con la propia espada Creo amigos que es esta espada Así ustedes me lo dijeron Y lo estamos compartiendo amigos Seguramente es esta espada Que está brutal Me gusta mucho el brillo que tiene Es increíble Tanto amigos como la Scaribus Morgan Que tenía ese brillo Está increíble que después amigos En la espada que sacaron después no lo pusieron Entonces este amigos Que tampoco la nuevo boca amigos La nuevo boca tampoco lo tiene Pero este amigos está brutal El brillo que tiene y me encanta Ahora, amigos, hemos filtrado menos Un poder nuevo de Enchance Armament Si, también de Kirito Miren, acá tenemos el poder, si Tere only on the side Enchance Armament Si, que está muy bueno Yo lo he buscado amigos Y es increíble Pero amigos, miren Está muy bueno Por lo que estamos viendo amigos Es un poder que te congela Pero amigos Ahora se ha filtrado hoy El poder que hace contra un enemigo Es increíble amigos Atentos porque es increíble Miren, acá tenemos el poder Pero miren Usted que están viendo Es el poder que estamos mostrando recién Lo congela Va haciendo poder a cada segundo Pero una cosa que He notado yo Es la siguiente Miren Ahora cuando empiece a hacer de vuelta el video Lo van a ver Miren Ahí tira el poder Si Empieza pegando 38 QD 134 457 2 QN 13 QN Amigos Mientras más tiempo pase Más daño hace Pega Pega 19 QD 38 QD 134 QD 457 2 QN Y 13 QN Amigos Es increíble el poder que hace Mientras más tiempo pasa Más daño hace En toda la zona Debe congelar Y hace un daño increíble Amigos Ya quiero tener ese poder Ahora Seguramente amigos Emilio dijo Que estos Que iba a dar adelantos De la temporada 2 No sé si amigos En la temporada 2 En el fighting pass Van a salir estos poderes No lo sé amigos Bueno amigos Ahora vamos a dar El código No sabemos amigos Cuanto da No sabemos que da Pero vamos a poner amigos El código es Y HAT Y en amigos Por lo que estamos viendo Da yenes Así que vamos a fijarnos Cuanto yenes tenemos Tenemos 1.800 QD Y si nos daría Chicara Tenemos 102 Así que vamos a poner El código amigos A ver cuántos nos da Y vamos a la 1 A la 2 A la 3 Y Suces amigos Increíble Sigue funcionando A ver Vamos a ver amigos Que nos da Oh amigos Te da una banda 800 1.801 QD Te da de dar QD amigos Un QD te da Amigos te da Una barbaridad De yenes Así que Ahí tenemos el código amigos Y lo que vamos a hacer Clacks Es ir a matar al boss Allá vamos a la gente Cracks Vamos a matar al boss Unas tantas veces Para ayudar a los suscriptores Que están acá Grabando conmigo Ok amigos Acá estamos Vamos a matar al boss Cracks Amigos tengo un video Que lo quiero subir No sé si ustedes quieren Amigos Pónganme en los comentarios Sobre el mejor Blog de amigos Para el torneo Que es increíble Sos inmortal Cracks La verdad amigos No No es que sos inmortal Pero Te hace ganar todas las partidas Yo de 30 partidas Gané 29 Increíble cracks Así que en los comentarios Amigos Pónganme Si quieren que suba Ese video Y lo podemos subir Amigos El próximo video Puede ser ese Que es increíble El mejor Bloodline Ahí vino el boss Vamos a matarlo Hay muchos chicos Amigos que me han preguntado Que me han dicho Por favor vamos a matar Al boss Porque no he conseguido Los poderes Así que amigos Obviamente que lo vamos a ayudar Así que amigos Todos a dejar un like Suscribirse A la campanita Para más códigos No se olviden Cracks Que pronto amigos Tendremos la actualización Le estaremos filtrando Muchas más cosas No se preocupen Cracks Estaremos filtrando Muchas más cosas Cuando salgan Campeones Y todas esas cosas Así que Atenso a que amigos Activen Obviamente amigos Muy importante amigos Que activen la campanita Ahí está amigos Hemos derrotado amigos Al jefe Vamos amigos Por el tier 3 Amigos Hasta el tier 5 Amigos puede ser Que lo lleguemos a matar Es muy difícil amigos Porque somos un montón Pero bueno Amigos como decía Es muy importante amigos Activar la campanita Porque hay muchos Que me dicen No me llegan las notificaciones No se que Amigos Activen la campanita Cracks Ojo que viene el boss amigos Ojo que viene el boss amigos Y encito No Amigos Los mataron de uno amigos Hay un hacker Hay un hacker amigos Grande encito Con sus terribles hacks Ahí viene el tier 4 Va a ser un poquito Más complicado De matarlo Obviamente Porque Somos una banda Y tiene mucha vida Y ciencito No se equipa amigos Ese terrible hack Que tiene No es un hack No es un hack Se activó Lo del quito amigos Se activó El caño que en el quito Así que ese es Increíble Ojalá que no le maten Amigos Ojalá que no maten Vamos a matarlo Vamos a tirarle Algunos poderes más A ver Ahí está Excelente Siempre amigos En el directo No sé por qué Me pasa que me matan Si Como ahora Me está por matar No Me queda medio De la vida De la vida Ahí estamos Igual lo tenemos Equipado Sasuke Me es equipado A Itachi O mis equipados Amigos A aquelito Para hacer El caño Pero le pasan Amigos Ya estamos Para matar Le queda menos De la mitad De la vida Increíble Un matar A uno Ha muerto Uno cracks Ese amigos Ese Lo funal Un arma Un funado A para poder mal Ese amigos Por papo del mal Lo han funado A para poder mal Y me están Por fumar Funa Me están Por fumar Amigos Increíble Vamos a Recomprar Mucha vida Porque si no Me voy a morir A ver Vamos Hoy no Muero Ay casi Muero Casi Muero Le queda 200 vida Increíble Amigos Lo estamos Por matar Cuanto Cuanto Vida Cracks Vamos Ahí está Ojo Bien Amigos 565 No millones De daño Hicimos Y lo matamos Vamos A ver Si podemos Matar Al tier 5 Y yo soy El que más Hizo daño Obviamente Encito Murió Cracks Encito Murió Porque era Ser Encaro Ken Y Felipe F por Felipe F por papu El pringos Español Code Next Amigos Somos Una banda Como 16 Cracks Increíble Amigos Somos Amigos Y todos Suscriptores Increíble Tier 5 Increíble Ojalá Amigos Que lo mate Ojalá Que lo matamos Amigos Que queda Cuanto Vida Un montón Cracks Un montón Tiene mucha Vida Me dijeron Que con Vamos A ver Con Chakra Podemos A ver Es verdad Cracks Con Chakra Recargar La vida Más Rápido Cracks Increíble Amigos Algunos Sabía Ese Truco Con Amigos No Quien Que te dan En el game Pass Cargas La vida Más Rápido Increíble Amigos Es increíble Cracks Mira Como su Amigos Suben Más Rápido Suben Más Rápido La vida Increíble Amigos El que me dijo Gran Necesito Estamos Pero Tenemos que Equipar Amigos La espada Increíble Ahí estamos Mira Amigos Voy a cargar La vida Mira 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 Como sube Cracks Mira Como sube La vida Increíble Amigos Mira Es increíble Muy bueno Ojo Ojo Que matan Ojo Que matan Ojo Que por Se me Al vivo Amigos Ojo 650 Cracks 650 Vida Increíble Estamos Increíble Es increíble Es como Cracks Es como Cracks Y amigos Siempre Cracks Y amigos Estamos Para matarlo Ojo Que matamos Ojo Bien Ahí Amigos 431 Millones Y medio 430 De chicaras Vamos a ver Quien son Los que Murieron Obviamente Encito Siempre Mueren Cito Es Fueron Encido Grande Papuros Murió Miguel Murió Espanol Murió Felipe Murió Brian Murió Cracks Codenex Y Codes Chef Grande Cracks A esos Gracias a Todos Los que Han Muerto Por Nosotros Amigos Gracias a Todos Por Estar En El Video No Les Dejo Un Like Suscribete Y Activa La Campanita Para No Aparecen Un Video Like Por El Código Amigos Like Por El Código Y Amigos Miren El Impostor El Impostor Quiero Mandarle Un saludo A Date Bound El Pingo 123 El Pingo Espanol Encito Felipe J R N G N T Y 01 León Miguel Men Un Solo Papá Puros El Relic Master Celore Youtube Y Rey C Amigos Un saludo A todos Esos Amigos Los quiero Mucho Y nos Vemos En el Próximo Video Recon Gracks Que Si les Gusta Amigos Y si Quieren Que el Próximo Video Sea El Mejor Bloodland Para Torneo Que es Increíble Cométenlo Acá Abajo Amigos Y pronto Estaremos Subiendo Más Filtraciones Y Seguramente Si hay Una Noticia De Que el Fin De Semana Va Haber Una Nueva Clos La Subiremos Al Canal Así Que Amigos Me Despido Con Mi Llamas De Fortnite Los Quiero Mucho Cracks Adiós Guapos